Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. Los multihomicidios registrados en Guanajuato han sido considerados por las autoridades como una nueva forma de operar de los grupos delincuenciales, donde incluso participan personas oriundas de otros estados. En lo que va del año se han registrado al menos 61 multihomicidios en el estado de Guanajuato, con un saldo de 163 personas asesinadas. Así lo revela un conteo realizado por Zona Franca. Del total, 43 asesinatos múltiples se perpetraron en el suroeste del estado y dejaron 100 personas muertas y una treintena de heridos. Carteles con mensaje de advertencia fueron colocados en la puerta de Presidencia Municipal, así como una llanta incendiada. Estos fueron puestos durante la madrugada por miembros de un grupo criminal en Celaya. Miguel Ángel Cimental, secretario de Seguridad Ciudadana, dijo que las cartulinas quedaron puestas a disposición de la Fiscalía para que inicie la investigación, además de que se revisarán las cámaras de videovigilancia del recinto. En Presidencia Municipal hay elementos de policía asignados a la vigilancia, sin embargo, según palabras del secretario de Seguridad, no se percataron de los hechos y se necesitará ver las cámaras de seguridad para determinar la hora y cuántas personas actuaron. La falta de señal ética a lo largo de todo el eje metropolitano León-Silao se ha convertido en un factor de riesgo para sus usuarios debido a la frecuencia con que ocurren incidentes en esta nueva vialidad. En un recorrido hecho por Zona Franca a lo largo del eje metropolitano, se confirmó que es una vialidad a la que le hace falta la instalación de luminarias LED y del sistema de alumbrado público. La construcción del eje metropolitano duró 11 años y la obra estuvo hecha en al menos 11 etapas que tuvieron un costo de inversión de más de 1.200 millones de pesos. Quédate pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y nuestras redes sociales y más tarde va el siguiente bloque informativo presentado por Bania Jaramillo.